se rumora que el alfa y nati natacha con posible temas juntos y es que en el día de ayer de los premios juventud luego de ellos se rumoró que entre los artistas dominicanos urbanos el al final de natacha pueda darse un junta en un tema a dúo según informaciones extraoficiales o un posible remix de estas dos estrellas dominicanas es muy duro muy duro si se pudiera dar si ella nunca grababa junto todavía el alfa grabado con varios exponentes pero nunca grabado con nati su compatriota de aquí nati desde santiago se hicieran una colaboración como que ella es muy dura en la bachata y me encanta como una interpreta la bachata como que mezclaran eso de género bachati denbow como el remix el perdón el featuring con camilo de la alfa de esa muy bueno que me encantó como algo así que dos dominicanos representando esos dos tipos de género que son una bachata bien movida tú sabes pero introduciéndole el demo tipo la canción de chimbala para que mueva el boom que empieza con la guitarra y después entra él así como la canción el boom hay algo así quedaría mira mapa el verano puede ser puedes un palo ojalá que la alfa si se da no pongo un huevo como hizo con pan con sala y pan con salame con con car con cardi viga esa canción no trascendió mucho y mira que fue con un internacional pudo ser un tema internacional pero el concepto de la música se quedó muy bien y me gusta pero a mí pero papás pase de talla internacional no 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 dio la talla señores